El mouse es de la mafia Este no se vuelva a colaborar Es estafa total Booty contra tu madre Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero ¡Pama de mi! Hoy soy una cara Cara con sombrero de vaquero Vivido cara con sombrero de vaquero Vivido que quiero mi reto Hoy soy una cara Este mouse está Es que hermano no estoy en mi elemento Chucha Un saludo a mi amigo